Hace un par de semanas en la ciudad de Rosario, la empresa Perla Negra lanzó al mercado su línea de relojes. Como vemos en imágenes, espectaculares. Estuvimos con las cámaras de versión vanguardia. Un besito a Sonia Monjo, de la gerencia de Rosario, que me hizo un lindo regalo. Muchas gracias. Y por supuesto a Cintia, a todo el equipo de trabajo, a Pablo, a todo el grupo humano de Perla Negra que también me reciben siempre y principalmente a su titular, a Juana Cebedo. A Néstor también le mandé un beso grande. Estuvo Adolfo capacitando a las mujeres. Y bueno, en realidad esta empresa número uno en venta de joyas por catálogo le aporta siempre a cada uno de sus integrantes conocimientos y herramientas para poder favorecer las ventas y además saber de lo que estamos vendiendo. Y en este caso, esta línea de relojes, que es muy linda, muy variada y muy accesible, fue lanzada para todo el equipo de trabajo y por supuesto ustedes lo van a poder disfrutar de la mano de cualquiera de las revendedoras. Y estuvimos conversando con el titular de Perla Negra, Juana Cebedo, que esto nos decía. Es así, bueno, muchas gracias, Anabel, a tal audiencia por acompañarnos una vez más. Aquí nuevamente en la ciudad de Rosario, con más de 200 personas en esta convocatoria, hoy tenemos desarrollado una jornada de todo el día, con un almuerzo, capacitación y bueno, y lanzando todas las novedades luego de nuestro décimo primer aniversario que fue todo un éxito. Más allá del logo, la nueva colección con más de 1.200 unidades propuestas para la gente, también nuestra nueva propuesta comercial en relojes, que también va a ser todo un éxito. Pero sí, de eso se trata, vos más que nadie lo sabés, nos gusta que la gente se divierta, nos gusta realmente que la gente ame esta empresa, por eso que es siempre una fiesta. Como estamos diciendo ahora, a todo lugar en el mundo. Es así porque realmente el potencial que tiene el ser humano, más los argentinos, mirá que yo recorro todo el país y realmente estamos dotados de potencial. Pero bueno, a veces por ahí no se nos presenta la posibilidad de desarrollarlo, la posibilidad de demostrar una beta comercial. Bueno, justamente en Perla Negra a eso nos dedicamos, a cambiarle la vida a la gente, que la gente se desarrolle comercialmente, que despierte ese potencial que tiene en su interior y por supuesto puedan cumplir todos sus sueños. Y aprender a trabajar en equipo, que yo creo que eso es la clave, ¿no? De trabajar en forma conjunta, de poder crecer, porque creciendo uno crece el otro y por supuesto que crece la empresa. Es así, la venta directa, como siempre digo, es un mundo de relaciones. El trabajo en equipo es fundamental. Pero bueno, gracias a Dios, más de 10.000 personas hoy por hoy lo han entendido que son aquellas que nos representan todos los días en todo el país. Y hoy lanzando, bueno, lo lanzaron en Buenos Aires, pero hoy dando las herramientas a cada una de las vendedoras para poder comercializar y vender los relojes. Una línea de relojes que como verán en imágenes son muy exclusivas, modelos que, bueno, no se repiten o ya vienen en serie. ¿Cómo es el manejo? No, no, es así. Somos una de las muy, muy pocas empresas de venta directa que lanza un catálogo exclusivo de relojes, como una unidad de negocio. No es un producto más, es una nueva unidad de negocio con su propia propuesta comercial, un catálogo con más de 80 modelos, 80 modelos para todas las edades, para todos los momentos, a precios muy accesibles, andan de los 400 a los 1.000 pesos, de 400 pesos a 1.000 pesos, con la garantía de un producto japonés que nos caracteriza como perla negra y, por supuesto, siempre brindando el servicio al cliente, tanto sobre el producto como el asesoramiento en venta también de esta nueva unidad. Y desde aquí, desde la gerencia de Rosario, bueno, ofreciéndoles a toda la gente, mujeres y hombres, muchos hombres estoy viendo que se incorporan, ¿eh? O sea, debe ser la realidad actual que también les permite poder tener otra posibilidad económica, otro ingreso económico. Así que, bueno, el Rosario también está copado, ¿no?, con Perla Negra. Es así, de todas maneras, invitamos a toda la sociedad que se acerque, ingresando a nuestra página, www.perlanegra.com.ar, a nuestras oficinas aquí en la calle San Juan al Mil, o seguirnos por nuestras redes sociales, y así poder llegar a ellos y presentarles esta propuesta comercial, esta propuesta de trabajo, como siempre digo también, somos una empresa generadora de fuentes de trabajo. Creo que el tema de los hombres también, nos hemos dado cuenta que la venta directa no es solo para mujeres, no pasa por un producto, sino por una propuesta comercial, y como reciente decía, desarrollarnos comercialmente y despertar por ahí ese gran empresario que todos lo tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!